estaba haciendo Gonzalo Martínez señores, va el córner responde Ramiro Mora, Viudés allí Viudés el chanfle viene para Viudés ataca River, ojo con la diagonal de Mora sigue Viudés aquí se viene Rodrigo, va Mora, va a la picoy ¡está! Aguilar había atajado bien en Buenos Aires el córner de Viudés, el arquero no va sacando la pelota ¿de sí se viene? sí, sí, están hablando los dos, ahí va delantero por delantero y será de Máceres, Cranevíter allí está Viudés se viene Viudés buena combinación segundo palo van dos Bangioni, segundo palo van dos aquí se viene Viudés, atención Viudés pero en el 0-0 como decíamos, lo tenía controlado a ver, veremos, está habilitado Kabenagui señores, el gol de River, ahí está con el hashtag del partido elegir la figura aquí está Tabaré Viudés otra vez, gran pase señoras y señores Alario le rueda el arco no, es gol, es gol, es gol sí, gol de Kabenagui antes o el del fin de semana en el de Alario en este momento que levanta una pelota magnífica que da la sensación esta es la Viudés a ver de espalda a ver cómo definió camino a la final aquí está Viudés un quiebre del uruguayo aquí está gracias 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 gracias